Hola, sorprendido de verme, pues, yo también, te gustaría ganarte una roca, un zapato, una uña del pie, uno calabaza de Halloween, solo debes dejar tu like y escribir, empezó el mes de Halloween, en la caja de comentarios, que, tan rápido, felicidades, te acabas de ganar uno calabaza de Halloween. No manches, es el Goku, amigo, soy tu fan, he visto todos tus capítulos, no, se murió, pero Goku nunca muere, este Goku es de cristal, ya no los hacen como antes. Ah, verdad, me olvidé de decirles, estamos en un Obi, de Amigos Arcoiris, sí, lo sé, nunca debe faltar un Obi, es que siempre hay un Obi para cada juego que hacen en Roblox. Vamos, Goku, tú primero, quiero saber si es seguro pasar por ahí. Otra vez, este wey se murió, está más ciego que un, am, que un zapato. La cara del Goku, ¿qué le pasa? Parece que ha estado comiendo limón. Ok, Goku, sáquese, eres muy lento. Vamos, Arco, con cuidado. Ya falta poquito. Bien, lo pasamos. Déjame adivinar, estos globos seguramente te matan. Ay, era de esperar. Como siempre, todo en estos Obis te mata. Hasta un inofensivo globo. Ahora, ¿qué puerta elijo? Ah, verde, porque es mi color favorito. Que entremos, dice. Ahora, ¿por dónde voy? Vamos por acá. No, por acá no es. ¿Qué? Pero ni siquiera toqué la parte verde. Este Obi es una porquería. Ya, Argo, tranquilo, respira, tú puedes, concéntrate, piensa en cosas lindas. Eh, ¿patas? No manches, ¿es en serio? Argo, cálmate, cálmate. Sí, al fin, la salida. Nunca había estado tan feliz. Oye, aquí hay agua. No creo que esto me mate. Ay, ¿para qué tuve que hablar? Espera, con calma. Ahora sí, vamos. Ya, falta poquito. Eso, al fin salimos de ese horrible lugar. Ala, miren, esto sí está bien bonito. Se ve que aquí sí le pusieron ganas. Vamos, ya falta poquito. Wow, menos mal, ya. ¿Qué? ¿Aún seguimos acá? Bueno, ni modo. Supongo que tengo que entrar a este conducto. Espera, este es otro laberinto. No, ya estoy cansado de esto. Es que, wey, esto no me gusta. No sé a dónde rayos tengo que ir. Aunque creo que voy bien. ¿Qué? Oh, rayos, no puede ser. Ya, está bien. Voy a jugar calmado. Solo es cuestión de tener mucha paciencia y de buscar la salida. ¿Qué? Esto debe ser una broma. Tocino, tú eres la salvación. Sácame de aquí. Sí, la salida. Tocino, eres lo máximo. Ya estamos llegando casi casi al final. Cielos, cómo me he estresado en este juego. Al menos ya estamos en la parte final. Porque estos pasillos, pues, son de la parte final. Oh, la salida. ¡Al fin, Papu! ¡Se logró! ¡Al fin! Tengo ganas de cantar. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Ay no, qué feo canto! Bueno chicos, hemos llegado hasta el final del video. Like si le saqué una sonrisa. Y si no, pues igual dejen su like. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima! ¡Hala! Hace tiempo que no me despedí así. ¡Bye!